hola amigos como están me da mucho gusto saludarlos desde aquí desde el estero de mi linda congregación tres bocas un hermoso paraíso tres bocas veracruz y quiero aprovechar para agradecerles que a pesar de que ya casi un año sin publicar contenido todavía siguen suscritos a mi canal muchas gracias por su apoyo de corazón también quiero desearles un feliz año 2023 que todos sus deseos se cumplan cuenten con mucha salud con mucho trabajo con mucha dicha con mucha felicidad mucho amor y este año pues tiene que ser mucho mejor que los anteriores yo ahorita pues pase de la ciudad aquí al campo al rancho no hemos tenido ahorita oportunidad de seguir publicando vídeos pero ya gracias a dios ya nos establecimos y este año si dios quiere vamos a seguir con nuevas recetas con nuevos guisos muchos de aquí de la región quiero también aprovechar para mandar un cordial saludo para el amigo josé antonio hurtado don pepe le mando un cordial saludo un fuerte abrazo sé que es un señorón que siempre nos está viendo y que está esperando ya mis vídeos y también un cordial saludo para el amigo juventino elizondo de san nicolás de los garza le mando un fuerte abrazo de la pase muy bonito este año bueno amigos y familiares les mando un fuerte abrazo me despido y nuevamente que tengan un feliz año 2023 y 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